Hola a todos, mi nombre es Martín Alejandro Heredia y en este video instructivo voy a mostrarles una introducción al repositorio de ejemplos base para la EDUCIA FPGA. Lo que vamos a ver en este video es una introducción en primer lugar a la carpeta de ejemplos base, luego veremos cómo clonar el repositorio de ejemplos, cómo simular y sintetizar finalmente un ejemplo para grabarlo en el hardware de la EDUCIA FPGA. A continuación vamos a ver una introducción al repositorio de ejemplos para la EDUCIA FPGA y en particular vamos a ver la carpeta de ejemplos base. Dentro de la carpeta de ejemplos base lo que podemos encontrar son una lista de ejemplos introductorios para comenzar a desarrollar con la EDUCIA FPGA. Van a estar numerados desde ejemplos sencillos como compuertas AN, comparador de un bit, multiplexores, a ejemplos un poco más complejos como pueden ser generadores de señales, periféricos de comunicaciones, máquinas de estado y demás. Dentro de estos ejemplos lo que vamos a encontrar es una documentación detallada donde podemos ver por ejemplo la descripción de este diseño en particular, el propósito, una explicación del código, cómo simularlo, cómo sintetizarlo y grabarlo en la FPGA en el caso que corresponda. Lo que también vamos a ver dentro de cada carpeta, dentro de cada ejemplo, es otro directorio con los códigos fuente, en este caso en VHDR, el diseño. Podemos ver acá que tenemos por un lado el top level, es decir, el diseño en sí, el HDL, en este caso es un flip-flop D. Y por otro lado también vamos a encontrar el testbench del ejemplo en cuestión. En este caso es el testbench para la simulación, para probar y verificar el flip-flop D. Lo que vamos a ver a continuación es cómo clonar el repositorio y probar uno de estos ejemplos en la placa. Vamos a ver ahora cómo clonarse el repositorio de ejemplos de la Ducía FPGA. Para eso nos movemos a esta pestaña desplegable Clone, que nos da dos opciones, clonar con SSH o clonar con HTTPS. Para clonar con SSH lo que tenemos que hacer antes es agregar una SSH key a nuestro usuario cuenta de GitLab. Así que lo que vamos a hacer es clonar con HTTPS. Para eso nos copiamos la URL con este botón de acá. Y abrimos un terminal. En el caso de Ubuntu lo podemos abrir haciendo CTRL-ALT-T. Y voy a moverme al escritorio para clonar en el repositorio ahí. Y ahí ejecutamos el comando GitClone y pegamos la URL que acabamos de copiar. Lo que esto hace es crearnos una copia local del repo para que podamos abrir los archivos, los ejemplos, ver los códigos fuente, probarlos en Atom y demás para bajarlos a la Ducía FPGA. Entonces una vez que se clona nos movemos a la carpeta que se llama igual que repositorio, en este caso ejemplos. Y ahí vamos a tener todas las carpetas, directorios de archivos que hay en el repositorio y en particular la carpeta ejemplos base. Así que nos vamos a mover a ejemplos base. Y ahí podemos ver todos los ejemplos listados que mencionamos previamente. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar uno de estos ejemplos, probarlo, simularlo, sintetizarlo, bajarlo a la placa y verificar que funcione en el hardware. Vamos a ver ahora cómo probar uno de los ejemplos base. En este caso vamos a probar el ejemplo portocom. Lo que hace el ejemplo portocom es instanciar una Word dentro de la FPGA, preenviar un mensaje constante cada un segundo y que nosotros lo podemos ver desde nuestra PC. Dentro del ejemplo van a encontrar, además del ritmo y explicando detalladamente el propósito del ejemplo, el código, cómo simularlo, cómo sintetizarlo y demás. Vamos a ver la carpeta VHDL con los archivos fuente de este ejemplo. Y además tenemos acá un script de Python llamado serialmessage.py que nos va a permitir ver el mensaje después una vez que esté funcionando en el hardware. Entonces, dentro, en el terminal, ejecutamos el comando Atom para abrir el editor Atom y empezar a probar el código para este ejemplo. Una vez dentro de Atom, tenemos que asegurarnos de estar dentro de la carpeta de los archivos fuente del ejemplo. En este caso está en escritorio, ejemplos, ejemplos base, portocom, VHDL. Si no, tenemos que ir en File, Open Folder y dirigirnos a ese directorio. Entonces, una vez dentro de la carpeta de los archivos fuente, en este caso VHDL, tenemos por ejemplo, podemos ver el top level del diseño. Donde definimos las señales, las constantes, acá está el mensaje que vamos a enviar, EduFPGA. Instanciamos la Word. Hacemos un contador para que espere un segundo entre dos envíos de mensaje. Todo lo que necesitamos para que el ejemplo funcione. Y por otro lado, también lo que vamos a ver es el TestBench. En este caso, y en todos los casos de los ejemplos base, el nombre de la entidad del TestBench es el mismo nombre de la entidad, seguido del guión bajo TB, indicando que es el TestBench. Donde acá vamos a simular y ver las formas de onda, a ver si está funcionando la Word, si está enviando algún mensaje. Si el diseño cumple, por lo menos en grandes rasgos, con los requisitos que tenemos. Entonces, en primera instancia, para simular, vamos al menú de la EduFPGA. GHDL. Y tenemos las opciones de correr GHDL desde el host, es decir, desde el GHDL instalado en nuestra PC. O desde Docker, que es el contenedor que podemos usarlo en caso de lo que hicieramos. Así que lo que vamos a hacer es correrlo desde GHDL. Pero antes, voy a copiar el nombre de la entidad del TestBench. Venimos a GHL, GHL from host. Y aquí, TestBench entity, pegamos el nombre de esta TestBench. Le damos Enter. Y si sale todo bien, se abrirá el visor de forma de onda GTK Wave. Donde vamos a poder ver las señales que nos interesen. En este caso podemos ver el Clock, el Reset, el pin de transmisión de la Word. Y ahí vemos que, evidentemente, algo está enviando. Podríamos hacer un TestBench más exhaustivo para ver un montón de otras señales que nos interesen. Pero ahora nos basta con ver que el pin de la Word está enviando una señal. Entonces, una vez que estamos seguros que está todo bien acá, que vemos la forma de onda, coincide con lo que esperamos. Y cumple con las funcionalidades que se requieren para este ejemplo. Lo que podemos hacer es sintetizarlo. Y bajarlo a la FPGA y probarlo en el hardware. Así que lo que vamos a hacer a continuación es sintetizar este ejemplo. Bajarlo, descargarlo a la placa. Y ver que, evidentemente, recibamos por puerto serie el mensaje de la edu FPGA. Vamos a ver ahora cómo sintetizar el código y bajarlo a la placa para probarlo en el hardware. Para eso tenemos que tener dos cosas. Por un lado, por supuesto, el top level, o el diseño en sí, en VHDL. En este caso es top.comport.vhd. Y también vamos a necesitar el archivo de pines. Que, si se fijan, es top.comport.pcf. Acá una sugerencia o un consejo es que el archivo de pines se llame igual que el archivo top level. Solo cambiando la extensión .vhd por .pcf para que sea más fácil recordar el nombre y no tener que andar recordando los nombres distintos. Entonces lo que vamos a hacer es usar el toolchain de la edu FPGA. Vamos a edu FPGA tools, edu FPGA y VHDL toolchain. Por supuesto, elegimos VHDL en este caso porque todo el código de fuente está hecho en VHDL. Entonces, para eso, para hacerlo, copiamos el nombre de la entidad top.comport. Vamos a edu FPGA VHDL toolchain. Y ahí lo que nos va a pedir es el nombre de la entidad de top level, que es la que copiamos recién. Y nos va a pedir también el nombre del archivo de pines, que es top.comport.pcf. Este archivo de pines lo que tiene es una asignación de las señales de entrada y salida de nuestro top level hacia los pines físicos de la placa. Ahora lo vamos a ver. Le damos Enter y lo que esto hará es empezar a sintetizar el código y bajarlo, mejor dicho, luego a la FPGA. Mientras tanto, podemos ver acá, este es el archivo de pines. Entonces, lo que hace es setear, por ejemplo, el clock de entrada al pin 94, que es el oscilador de la FPGA. Setear el pin de reset al pin 31 de la placa. Y setear la salida de la guard al pin 56, que es el que está conectado al FTDI chip, que convierte de RS-232 a USB. Una vez que termine, lo último que hará es programarla, verificar, y si está todo bien, nos saldrá el cartel verde que salió hace unos segundos acá arriba. Entonces, aquí lo que tenemos ya es el diseño sintetizado, ruteado y bajado a la placa. Para probar este ejemplo, vamos acá al terminal. Estamos dentro de la carpeta de ejemplos base. Nos movemos a la carpeta del ejemplo, en este caso portocom. Y ahí lo que vamos a ver es el script serial-message.py que comenté previamente. Entonces, directamente hacemos python-serial-message.py. Y lo que vamos a ver ahora son los mensajes que llegan desde la edu-fpga. Entonces, de esta forma concluimos la demostración de este ejemplo. Vimos cómo buscar la documentación en la wiki, cómo leerla, dónde buscarla, dónde leerla, mejor dicho. Cómo simular el código, qué archivos fuentes necesitamos para simular. Y por último, cómo bajarlo a la placa, cientizarlo y bajarlo a la placa. Y en este caso particular, probarlo con un script para verificar su funcionamiento.